Los palos se comandan con balas que te agrandan Los boquetes de los ojos blancos y negros como panda A tu hocico y hay parranda, ríe aquí en la fucking banda Que se baja disparando y detonando al que se ramba Los contes y negros blancos, guay como panda Banda bandilleros de la crepton vendiendo el arma Le damos, le damos y cuando le damos no se levanta Blanco y negro a la clove es panda Cuando dispara nunca se tranca Cuando dispara nunca se levanta